En el computador. Voy a grabar esta explicación para que le quede a las personas que se vayan agregando a estas clases. Ok. Tanto a los que están en el grupo de WhatsApp como a los nuevos que se vayan agregando. Listo. Y aquí les voy a mostrar la nueva aplicación. Esta aplicación tiene que ver un poco más, digamos, con la iglesia. Más que con la iglesia, tiene que ver con vocabulario relacionado con la iglesia. Ok. El nombre de esta aplicación se llama Embark. Embark. Ok. Ok. Y cómo la van a descargar? Pues los que tengan Android se van a Play Store. Los que tengan iOS se van a su canal de descargas. Ok. Y allí van a escribir la palabra Embark. All right. Embark. Allí les sale Embark App. Yo le doy clic y ustedes escogen. Es la primera. Le dan descarga. Listo. Como ya la tengo descargada. Me va a dar abrir. Listo. ¿Qué se va a hacer con esta aplicación? Semanalmente. Semanalmente. Yo le voy a pedir a usted un registro. Ojo. Si usted es miembro de la iglesia. Si usted es miembro de la iglesia. Y lleva más de años siendo miembro. Pero nunca sacó su cuenta LDS. Esta semana la va a tener que sacar. ¿Cómo saca su cuenta LDS? Comuníquese con su secretario. Comuníquese con alguien que le pueda explicar. Si usted no es miembro. Si usted no es miembro. Igualmente tiene que sacar su cuenta LDS. Listo. Aquí le doy en ingresar. Y automáticamente me está pidiendo mi cuenta LDS. Como yo la tengo. Y la tengo guardada. Solamente sería entrar. Y eso es todo. Ahí está. Me pide mi cuenta LDS. ¿Qué es la cuenta LDS? Esta iglesia, chicos, en su organización, a cada miembro le tiene especie de una cuenta y de una cédula o una identificación. Esta aplicación se la va a pedir. Listo. Entonces aquí me muestra que ya yo estoy, que ya ingresé a la aplicación. Me pregunta a qué lengua quiero aprender. And of course, guys, we are trying to learn English, right? Buscar por inglés. ¿Cuál es mi lengua nativa? Of course, we say Spanish. Buscamos español. Y boom. Agregamos. Listo. Presta atención. Presta atención. Presta atención. Aquí nos va a preguntar algo. Listo. Nos va a preguntar que si deseamos descargar los paquetes. Usted le va a decir que no. Porque si le da clic donde dice descargar paquetes, es para que usted descargue toda la aplicación y también la pueda usar sin internet. Pero ese descargue se le va a demorar como dos horas. Ok. Así que yo no toqué nada. Yo dejé que todo pasara por sí solo y solamente le voy a dar clic donde dice ok. Y eso es todo. Ya yo estoy en la aplicación. Ya yo estoy en la aplicación. Listo. Entonces aquí por lo visto, esto es como si fuese un duolingo, pero un duolingo de la iglesia. Ok. Y un duolingo con vocabulario y contexto, digamos, del evangelio. Listo. Entonces aquí me dice jugar. Pero que voy a jugar. Ese es el reto. Yo quiero que ustedes se vayan a las opciones que están arriba. Las opciones que se llaman Lessons. All right. Las que se llaman Lessons. No Basic. No Extra Mile. No, no, no. Donde dice Lessons. Y ahí va a tener la lección uno. Lección dos. Lección tres. Cuatro. Bla, bla, bla. Vamos a ver cuántos son. Son cinco. Cinco lecciones. Miren. Cinco lecciones. Permítanme. Me voy aquí hasta otra. Basic. Sí. Listo. Estamos en lecciones. Vamos a hacer el primer juego para que ustedes más o menos tengan ideas sobre qué es. Vamos a darle a Heavenly Father. Le voy atrás donde dice vocabulario. Le doy clic en vocabulario. Me aparece en verde porque ya yo lo completé una vez. Pero a ustedes les debe de aparecer vacío. ¿Ok? Listo. Vocabulario para que usted vea. Le da clic. Va pasando. Cómo se dice cruz. Cómo se dice amor. Cómo se dice exitoso. Successful. Vamos a ir al siguiente. Persona. Person. Wow. Chévere. 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 Y así el vocabulario que usted tiene que, digamos, aprenderse para lo que le van a poner. ¿Listo? Ahora viene lo que es la prueba. Entonces, ahí está. Ahí está. Right. Right. ¿Quién me da esa opción? ¿Cuál es la respuesta allí? Correcto. All right. Right. Es correcto. Muy bien. Siguiente. To love. Amar. Y tiene que ver con lo que me estaba preguntando antes. Con las cartas. To know. Conocer. Saber. Love. Amor. Life. Vaca. Vida. Faith. 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 Muy bien. Help. Ayudar. 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 All right. Jesus Christ. Jesús. Jesús. O Jesucristo. Y miren que si yo digo Jesus Christ puede ser Jesús o Jesucristo. Pero la que más me cabe o la que más patina allí es Jesucristo. All right. Entonces, la gran diferencia, chicos, es que tiene que ver con el evangelio. Así es. Padre celestial. Earth. Tierra. 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 Así es. Uy. Tierra. Tierra. Tierra mugre. Aquí. Aquí pasó algo. Por eso habría que ver las carticas que estábamos viendo antes. Ok. Para ver a qué se refería con tierra. Listo. Era tierra mugre. No entendía eso. Atonement. Esta es una palabra pro. Esto es pro. Ok. Le voy a pedir el favor al amigo que nos pueda colaborar poniéndose una camisa o algo. Si va a usar el video. Vale. Atonement. Esto es una palabra pro, chicos. Y si ya la vimos en las carticas, pues sabemos que atonement es expiación. Ok. Y esta palabra. ¿Cómo? ¿Quién dices tú que se tiene que poner la camisa? Ah, no. Ya él sabe quién es. Ok. Ahora, chicos, este, tengan en cuenta esto. Tengan en cuenta esto. Una cosa es saber inglés y otra cosa es saber inglés en contexto. Les explico. Yo sé inglés. Yo hablo inglés. Pero otra cosa es el inglés del evangelio. Uy. ¿Cómo se dice? Biblia. También. ¿Cómo se dice capilla? ¿Cómo se dice arrepentimiento? Esto es lo que vamos a estudiar con esta aplicación. Yo le voy a dar aquí saltar. Yo voy a salir. Ok. Voy a salir de aquí. Y quiero que ustedes sepan y tengan en sus mentes que cada cosa que ustedes hagan se les va a quedar registrado. Por ejemplo, Vocabulary a mí me sale ya verde porque ya yo lo hice. Ok. Ok. Entonces, un domingo yo le voy a pedir a ustedes a listo. Mr. Mr. Jan. Jan, comparte pantalla, por favor. Ve a la aplicación y muéstrame el avance, por favor. Jan comparte pantalla. Le voy a pedir que dé clic aquí, que dé clic allá. Ah, Jan está trabajando. Ah, Jan no está trabajando. Hey, Jan, brother. Pilas que bla, bla, bla. Alright. Recordemos, si son cinco niveles aquí, significa que estos cinco niveles o lecciones las haremos en cinco semanas. Profesor, muy largas. Recuerden que el compromiso con English Connect es de diez horas semanales de estudio. Alright. Tenga eso en cuenta, por favor. Listo. Ahora, lo más difícil para ustedes, chicos, es la cuenta LDS para poder entrar a la aplicación. Por favor, recuerde. Si no sabe su cuenta LDS, hable con su secretario o hable con la persona encargada del barrio que la pueda ayudar. Si no recuerda su cuenta LDS, hable con una persona de su barrio que le pueda ayudar. Ok. Para los que no son miembros de la iglesia, está bien. English Connect es para miembros y no miembros. Pero para usar esta aplicación, usted debe de empezar a, debe de crear una cuenta en la iglesia. Listo. Listo. Usted escribe en Google LDS. La palabra LDS Church o LDS. Listo. Le da clic. Entra. Y aquí está la página de la iglesia. Aquí está la página de la iglesia. Si está desde el celular, le da clic a los tres punticos y le da donde dice. Bueno, aquí la tengo en inglés, ¿no? Pero en español dice mi cuenta y barrio. Usted le da clic. Usted le da clic donde dice cuenta y barrio. Y usted va a decir que usted no tiene una cuenta. Vale. ¿Dónde ponemos eso? Vamos a ver. Vamos a darle en sign in. Aquí está. Cuando usted le den ingresar, abajo le va a salir en español. No tiene una cuenta. Regístrese. Sign up. Regístrese. Ok. Usted se registra, sigue los pasos, etcétera, etcétera. Listo. Vamos a ver qué pasos son esos. Le pregunto al país. Buscamos Colombia. Bueno, ya depende. Si usted quiere poner el país de donde es, recuerden ustedes escogen el país de donde son. Ok. En este caso vamos a poner Colombia. Aquí está Colombia. Listo. Le damos continuar. Le pide un nombre de usuario. Le pide una contraseña, etcétera. Ya usted sigue los pasos para crear su cuenta. Listo. Recuerde, debe de crear la cuenta para usted poder estar en la aplicación con la cual vamos a empezar a trabajar estas cinco semanas. All right. Termino hasta allí. Termino la grabación. Grabe esta parte para la explicación. Recuerde, aunque usted empiece a trabajar con esta cuenta, recuerde que usted tiene un compromiso vencido que es trabajar con su majestad Duolingo. Ok. Y que debe de completar las 100 unidades en nivel 5, como se pidió. All right. Hasta aquí lo dejo, chicos. Preguntas. Adelante a aquellos que tengan preguntas. Termino la grabación en esta parte. Díctor Juan. Díctor Juan.